¡Hola gente! ¿Tenéis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente estamos aquí para ver la victoria 3500 La verdad es que hoy llevo 24 victorias ya y esta será la número 25 Y es que como ya dije hace unos 3-4 días en los anteriores vídeos estoy de vacaciones y no estoy en casa Así que he dejado un montón de vídeos preparados y uno de ellos es este Vamos a ponerlo en la skin de bala gente, vamos a ir a por la victoria 3500 Dejar un like que se agradece mucho en el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo Que os guste mucho, chao, chao, adiós Vale gente, primera prueba, fortazo Ok, empezamos con una prueba bastante facilita, rápida Y nada, vamos a ver Hay un montón de gente con la skin esa, con el pelo negro y el traje amarillo, tío ¿Qué skin es esa? La veo muchísimo y no sé exactamente qué es, ni cuándo salió No tengo ni idea, tío No sé, a ver, me lo puedo decir por el chat en plan Si, bueno, si estoy subiendo este vídeo Es una skin con el pelo negro Que va vestido de amarillo y no sé qué es No tengo ni idea Llego ahí ¡Oh, Dios! Vale, bien, nos llevamos la primera posición, perfecto Vale, pues listo, ya estaría Vamos a la siguiente prueba Madre mía, no te lo puedo creer que toque gafados Justamente en la victoria 3500 Es que estos gafes, o sea, gafados se queda corto Por favor, que hayan ruedas Ventiladores no Vale, bien, 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 bien Hay ruedas, hay ruedas Si con las ruedas se puede liar más a la gente que pilla y tal, ¿sabe? Entonces es mejor que los ventiladores, sinceramente Venga, va, vamos a ganar un gafado Si hay la victoria 3500, va Podemos Nosotros podemos Vale, empezamos perdiendo Vamos perdiendo 16-18 Empate, ok Bueno, de momento vamos a ir con el empate Chilling Perdiendo otra vez Luego de otra vez empate Vale Joder, está súper igualado, ¿no? La partida, ¿o qué? ¡Hostia! Hemos remontado ahí un poquito Está súper igualada la partida Va a ser, yo creo que va a ser una ronda bastante, bastante igualada Por lo que estoy viendo No, la lío Vaya liada tú, me tío ¿Cómo ha pillado ese, tío? Buah La he liado con que la... Haciendo que me pillen La he liado, la he liado O sea, que la va ese Vale La he liado bastante Haciendo que me pillen Nunca suele salir bien, la verdad Este pa' mí Aquí hay otro Vale, lo pillamos Falta uno Está ahí arriba, tú Está aquí Increíble Vaya salto, mi tío Eso no sé si lo sabéis, gente Pero se puede subir al círculo este Desde abajo haciendo salto plancha La gente suele subir por las rampitas O por la tira de arriba Pero tú puedes hacer salto plancha Y llegas arriba de la rueda, ¿sabes? GG's ¡Qué buena! Vale, vamos Subirse por las paredes Yo creo que va a quedar otra Yo creo que vamos a clasificar 12 Ahora La siguiente prueba Se van a eliminar 5 o 6 Y será final de 7 o de 6 Yo creo Sí, creo que está bastante claro el final Otra vez está El mono de la partida de antes 8 Esto por aquí Hay que juntar esto Sí o sí Y ahora subimos Perfecto Subimos Subimos Vale Esto por aquí Incluso por aquí Sí, sí Lo he visto bien Lo he visto bien Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora Subimos tranquilamente por aquí Y ahora Y ahora Me gustaría ir desde este Uf Lo veo bastante chungo hasta allá Bueno Me están subiendo la gente Gracias a mí Pero es que es lo que hay No puedo hacer A ver Queroro A ver Puedes subir Si te va bien Si tú quieres Tío ¿Qué me pasa? A ver Queroro Pienso un momento Sube Muy bien No es tan difícil Muy bien Así me gusta Joder Vale Gente Ya está Madre mía Me ha costado El cerebro ahí Me ha dejado de funcionar Ahí con el ventilador He dicho Hostia Ojito Machaca botones Let's go Vale A ver si me toca Contra el mono Porque el mono Es uno que he jugado Ya dos partidas Contra él Y las dos veces Ha llegado a la final No hemos ganado Ninguno de los dos Nos hemos Han ganado Otras personas Pero siempre hemos llegado A la final Y hemos quedado Ahí Segundo o tercero ¿Sabe? Entonces Me gustaría eliminar El mono Antes de que llegue a la final Porque es un rival Nah Está con otro tío Ahí F Bueno pues no sé Quien es este La verdad Pero bueno Vamos a ganar Esto por aquí La final por cierto Es de seis ¿No? En principio Si no me fallan Los cálculos La final es De seis personas Pues nada Aquí estamos Chilling 5-0 Un buen comienzo La verdad Voy a campearle Vale ¿Con qué coño Se ha chocado tío? Vale 8-1 Se va a pirar Yo creo Entre poco El tío Este A este Llegamos también Los primeros Este Ya está Lo sabía Sabía que se iba a ir Tío Vale Podemos expectear Vale El mono Lógicamente Pues va a llegar A la final Está ganándole A otro tío Que no sé quién es Este va ganándole Vale 12-3 A este No parece malo Tampoco Este tío En plan Vale Los únicos Así Buenos No me va la cámara ¿Qué pasa? Ahí está Vale Estamos en la final Gente A ver Que toca Montaña Majareta Ojito Con el respawn Ojito Con las bolas Ojito Con los Con los obstáculos De la nueva actualización A ver Vale No hay No hay De esto Tampoco hay trampillas Hay un martillo Me da miedo el martillo De que lo sepa utilizar alguien La verdad Porque el martillo Si lo sabe utilizar alguien Es un GG Para esa persona fácil ¿Sabes? Yo Sé utilizarlo La mayoría de veces Que lo utilizo Lo consigo Pero Es de jugársela demasiado Yo creo En mi opinión Hombre Pues de momento Oye Bastante mal De momento De momento Estamos jodidos El lobo este Va adelante Por bastante poco Tampoco me tengo que Joder tío En serio Hay que pillar el Hay que pillar el martillo Gente Que buena Que buena Que buena Que sacada Que el oro Nos llevamos En la victoria 3.500 Sacándonos El nepe En la final Let's go GG Osea Que victoria Más buena Para el vídeo Que victoria Más buena Para la victoria T1500 Vamos a apuntarla En el marcador Lógicamente Y nada gente Ostia Que guay Tío Pues nada Espero que os haya gustado Mucho la victoria Yo creo que me ha parecido Brutal La verdad Si un 10 de 10 Da win Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Con más victorias Nos vemos Chao Chao Adiós Chau 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 ¡Gracias!